¿Te fuiste a comprar un antitranspirante pero te dio miedo leer que tiene aluminio? ¿Escuchaste que el aluminio puede producir cáncer y por eso está prohibido en Europa? ¡Momento! Nada de esto es verdad. Te cuento todo lo que tenés que saber sobre los antitranspirantes en este video. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de un tema un poco polémico. Polémico porque se ha viralizado un montón de información falsa al respecto y se sigue reproduciendo sin una base científica que lo respalde. Muchos sostienen que los antitranspirantes producen cáncer y por eso no se usan en Europa. En el fin y chocaremos copas porque se cumpla mi deseo de ir a las Europas. ¿Es esto cierto? Nosotros que vivimos en Latinoamérica y aún seguimos comprando antitranspirantes con aluminio. ¿Nos estamos intoxicando mientras que los europeos nos miran y se ríen de lo ingenuos que somos? En TikTok me canso de ver personas que demonizan a los antitranspirantes. Porque supuestamente la hermana de una tía del vecino desarrolló un cáncer de mama por usar antitranspirantes. Como todo lo shockeante, lo morboso y lo raro, este tipo de noticias vuelan en plataformas de este estilo y la gente repite, repite, repite sin saber si la noticia es cierta realmente. Conozco mucha gente que dejó de utilizar antitranspirantes por cosas que escucharon en redes sin saber si son ciertas realmente. Es muy necesario que hablemos de este tema. Vamos por parte. Antes de contarles si nos estamos intoxicando, tratando de evitar el sudor en nuestras axilas, déjenme contarles un poco sobre los antitranspirantes. Primero que nada debemos hacer la diferencia entre un desodorante y un antitranspirante. ¿La conocen? Sí, son dos productos distintos, con ingredientes y objetivos diferentes. A lo mejor nunca se dieron cuenta y siempre compraron el primero que encontraron en el súper. Pero créanme que no son lo mismo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! El desodorante es un producto que viene en aerosol, en barra, en rolón, en crema. Su principal función es enmascarar el olor causado por las bacterias que descomponen el sudor. Contienen fragancias y agentes antimicrobianos que ayudan a combatir las bacterias. No afectan la cantidad de sudor producido. Es decir, si estás usando un desodorante para transpirar menos, lamento decirte que no te va a funcionar. El desodorante es básicamente un perfume para las axilas. El antitranspirante es un producto que busca disminuir la cantidad de sudor en las axilas para que no mojemos la ropa, para que nos sintamos más cómodos. Al mismo tiempo, contiene ingredientes para combatir y enmascarar el mal olor. Digamos que cumple con dos acciones distintas, mientras el desodorante cumple con una sola. Si tenemos mal olor, nos viene bien el desodorante. Si además del mal olor transpiramos mucho, mojamos la ropa, levantamos los brazos y se ven las aureolas en las remeras, nos vendría bien usar un antitranspirante. Yo sé que más de uno debe estar escuchando esto que les comento y pensará, Pero la transpiración, el mal olor, mojar la ropa, no es todo lo mismo, no está todo relacionado. Y la respuesta es... No, no exactamente. Ubiquémonos en las axilas. En las axilas tenemos diferentes tipos de glándulas secretoras, écrinas y apócrinas. Las écrinas son las encargadas de regular la temperatura corporal produciendo sudor. Cuando hace mucho calor, cuando hacemos ejercicio, cuando nos ponemos ropa muy apretada o ropa de más, transpiramos. Este sudor, al evaporarse, nos da una sensación de frescura. Ayuda a que no nos moramos de calor. Son estas glándulas y este contenido los que mojan las remeras o las camisas los días de mucho calor. Este sudor, la mayor parte de las veces, no tiene olor a nada. Es básicamente... agua. En algunas personas, dependiendo de su dieta, puede tener cierto olor, pero no es la causa principal del mal olor axilar. Luego, tenemos las glándulas apócrinas, que descargan su secreción dentro de los folículos pilosos de las axilas y luego éste sale al exterior. Estas glándulas no están relacionadas con la regulación de la temperatura corporal. En un adulto sano, son las glándulas que más contribuyen al mal olor corporal. La secreción apócrina es estéril e inodora cuando alcanza la superficie de la piel. Sin embargo, tiempo después de depositarse sobre nuestra piel, las bacterias comienzan a degradar esa secreción y se generan compuestos olorosos, que son los culpables de que nuestras axilas huelan feo. Tenemos así dos tipos de glándulas. Dos tipos de sudor, écrino y apócrino, y bacterias que generan el olor. Como les comenté antes, el desodorante enmascara el olor y puede matar bacterias. El antitranspirante disminuye el sudor, evita que la piel se moje, mata bacterias y enmascara el olor. Ahora bien, ¿cómo logra esto el antitranspirante? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Los antitranspirantes bloquean la salida del sudor écrino hacia la superficie de la piel, gracias a que generan tapones a nivel de los conductos glandulares. Es como si pusiéramos un tapón a la salida de la glándula para que el sudor generado en ella no alcance a la superficie de la piel y no nos moje. Este tapón no es permanente. Con la renovación celular normal de la piel, con la limpieza que hacemos todos los días de nuestras axilas, el tapón se pierde y el conducto glandular se desobstruye. Es por esto que el antitranspirante se usa todos los días. Esto da como resultado un sudor que no llega a la superficie de la piel y una piel que no se moja, que es básicamente lo que buscamos cuando usamos un antitranspirante. Estas sales son capaces también de obstruir y evitar la liberación del sudor apócrino, por lo que las bacterias no tienen que descomponer para generar mal olor. Esto da como resultado una axila seca y sin olor. Si estos productos logran liberarnos de que se nos mojen las axilas y del mal olor, de manera efectiva y comprobada, ¿por qué hay tanta controversia con el uso de antitranspirantes? La controversia nace de estos compuestos tan útiles que tienen los antitranspirantes. Las sales de aluminio. Como les dije recién, estas sales bloquean temporariamente y de manera reversible los conductos glandulares para evitar que el sudor llegue a la superficie de la piel. Muchas personas sostienen que este aluminio sería absorbido y llegaría por contiguidad o por la sangre a los tejidos alrededor de ellos, las mamas. Si nos fijamos, la axila y las mamas son vecinas. Es por esto que algunas personas piensan que no sería descabellado pensar que el aluminio que se aplica en la axila viaja un poquito, llega a la mama y produce efectos indeseados. Entre ellos, cáncer de mama. Bueno, déjenme decirles que no es tan fácil. ¡Ah, los misterios de la vida! A lo largo de los años se ha publicado cierta evidencia, luego refutada, que decía que las sales de aluminio podrían actuar de manera negativa, promoviendo la aparición de cáncer en las mamas. Se propusieron dos mecanismos causales. Primero, las sales de aluminio podrían actuar sobre receptores hormonales, específicamente receptores de estrógenos, llevando a que el tejido mamario se transforme en un cáncer. Hay una relación comprobada entre los estrógenos del propio cuerpo y el desarrollo de este tipo de cáncer. Usar diariamente un elemento ajeno a nuestro cuerpo, capaz de actuar como una hormona o activar los receptores de una hormona que promueven la formación de un tumor, sería súper riesgoso. Después tenemos la otra teoría, que podrían también promover el crecimiento celular a nivel de las mamas o incluso dañar de manera directa el ADN celular, llevando a que alguna de estas células eventualmente se confunda o se transforme en un cáncer. Otro mecanismo causal sería el uso de parabenos como conservantes en algunos antitranspirantes. Estos podrían viajar hacia la mama y actuar como hormonas para promover el desarrollo de un cáncer. Si esto fuera así, aplicarnos antitranspirantes de manera diaria sería sin dudas una manera de promover, estimular y aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de mamas. Sería gravísimo. ¿No les parece? Por suerte, hay gente que se encarga de estudiar e ir a fondo con estos temas tan importantes e interesantes. Para evacuar todas nuestras dudas y dejarnos tranquilos, es esta información, con aval científico, la que debería hacerse viral. Pero lamentablemente, esto no sucede. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Con el correr de los años, se ha llevado a cabo y publicado múltiples estudios donde se evaluó la relación entre las sales de aluminio de los antitranspirantes y la aparición de cáncer de mama. ¿Existe realmente una relación causal para alarmarnos? ¿Es mejor dejar de usar este tipo de productos por el riesgo que conllevan para la salud? Adivinen los resultados que se obtuvieron. Que no hay relación causal. El uso de sales de aluminio no conduce a la aparición de un cáncer de mama. Uno de los principales argumentos que se sostenía como prueba de la relación entre el uso de antitranspirantes y la aparición de un cáncer de mama era la ubicación de los tumores. Se evidenció que los cánceres de mama aparecían más frecuentemente en el cuadrante superior externo, la porción de la mama más cercana a la axila. Por esta relación de proximidad se creía que la relación causal entre el antitranspirante y el cáncer debía existir. ¿Tumor? ¿Lugar de aplicación del producto? ¿Están cerca? Parece lógico. Gran parte de la mala fama que se le hizo a los antitranspirantes con sales de aluminio surge de relacionar el sitio más frecuente de aparición de los tumores con la proximidad que éste tiene con la axila. Se lo estaba culpando al antitranspirante por el simple hecho de ser colocado cerca de la mama. Bueno, no teman. Es cierto que los estudios comprobaron que en el cuadrante superior externo de la mama aparecen con más frecuencia el cáncer de mama. Pero no por el uso de antitranspirante, sino porque es la zona de la mama que suele tener más tejido. Por ende, mayores posibilidades de malignizarse. Más tejido, más células, más posibilidad de que alguna se confunda y se malignice. Independientemente de usar tal o cual producto. Respiremos con calma. Hay que evidenciar que no se pudo validar la evidencia de que las sales de aluminio actúan sobre los receptores estrogénicos promoviendo la aparición de cáncer. A tenerlo en cuenta. Respecto a los parabenos, la mayor parte de los desodorantes y antitranspirante hoy en día no tienen parabenos y múltiples estudios sostienen que, para poder generar efectos hormonales similestrógenos, deberían ser más potentes de lo que son y estar presentes en concentraciones altísimas que no se ven en productos que estén hoy en el mercado. Ya me imagino lo que más de uno dirá escuchándome decir todo esto. Todo muy lindo. Todo muy lindo. Si son tan buenos y no producen cáncer, ¿por qué están prohibidos en Europa los antitranspirantes con aluminio? Bueno, la verdad es que no están prohibidos en Europa. En Europa el uso de aluminio en antitranspirantes está regulado, que no es lo mismo. Hay límites preestablecidos en cuanto a la cantidad que se puede usar, pero no está prohibido su uso. Ya me imagino el comentario que le sigue a esto. Yo vivo en Europa y cuando voy al supermercado no encuentro ningún antitranspirante con aluminio. Eso no quiere decir que estén prohibidos. Eso habla del hábito de consumo de las personas que viven en tu país. En Europa se viralizó tanto esta falsa noticia de la asociación entre aluminio y el cáncer de mama, que las personas prefieren comprar antitranspirantes sin aluminio. Si un producto se vende menos que otro, por razones de mercado y para no perder dinero, las empresas van a producir menos o directamente lo dejan de producir. Si yo, Simón, vendo desodorantes y antitranspirantes en Europa y veo que nadie compra mi producto con sal de aluminio por la razón que sea, pero veo que sí compran mi desodorante, ¿voy a seguir produciendo el primero? Obviamente que no, perdería plata. ¿Eso quiere decir que esté prohibido usar aluminio en los antitranspirantes? No. Les voy a dejar algunos links a fuentes sobre esto acá abajo en la descripción para que puedan leer y quedarse todavía más tranquilos. ¿Podemos entonces usar antitranspirantes todos los días? Sí, claro. Si lo necesitamos, podemos usarlo sin riesgos de desarrollar un cáncer de mama. Si queremos prevenir el desarrollo de este tipo de cáncer, es muy importante que las mujeres acudan al ginecólogo al menos una vez al año y tengan presentes las maniobras de palpación mamaria para realizar desde casa. Les puedo asegurar que esto es mucho más importante en la prevención y la detección precoz del cáncer de mama, más que dejar de usar su antitranspirante con aluminio favorito. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arroba simón puntos carano y yo los veo en el próximo video.